El lateral, desde la derecha De la rosa que lo va a hacer desde ahí Saca de la rosa, le pasa por abajo, no llegó, saca desde el arco Saca rapidito el pitu, la bocha arriba, descabeza el mosquito, le cae a Rodríguez, se viene Por el costado, intenta, lo va a meter, le pegó, lo sacó Jacob, bueno la intervención Bueno la de Rodríguez, bueno la de Jacob Sacá Jacob, rapidito, viene a ser costado el balón, viene por ahí Le des, más la tiró para adelante, no pudo Se apoya atrás, Argan y Arás, de primera el pitu Romero, la regaló para Fede González La tiró, está habilitado, pasó algo para el pitu, salió con todo el pitu, buena Estuvo atento, sale jugando, perfecto, Maciel, viene para Rodríguez Se viene ahora, intenta, la tiró bien para el costado, viene para Martínez La va a meter al área, centro que va a venir, centro que viene al área, arriba, va Fau, sí señor, Fau Carga contra Lucho Ledesma Tiro libre Tiro libre para Akfa Sacará Jacob, desde el arco Sacará Jean Vila La bocha arriba Gire de cabeza Mirá Arganeras, la Rosa que la mete, Martínez que la recupera A Fede González Intenta Fede, pero la pierde, sale jugando Maciel La hizo rebotar La tiró para el costado, para Fede, no va a llegar, es larga Parejito el partido Muslo Y Choco que la tira arriba La busca Rodríguez, pasa de largo Nico Sobre que rechaza Pará de la Rosa, pará Chamorro La tira hacia adelante, rebota el balón Sentirá regañará, se la regala a Tolosa Va Elías, va Tolosa Para Mosquito, para Lancibia Linda, le agro para Fede González Lo marca Choco Domínguez Va Fede Intenta carar Va Fede, lo tiró centro que viene al área Ha pasado largo pero no había nadie Por atrás La deja Salvi por allá Con tranquilidad Centurión Vamos a sacar el pito de su valla Acá hay dos Sacar Pitu Romero Desde la valla Uno a uno el partido La bocha arriba De frente bien Pico y va Fernanda A ver si puede Será del Pitu Pero cerró Ramírez primero Cierra Ramírez Sale por el cotoso Se la regaló a Fede González Le va Fede Le bota, quiere regañar a la marca Fede González de atrás La marca y hubo Fado Sí señor Pitu Romero que lo va a hacer Saca el Pitu Mete la bocha arriba De la rosa de frente De cabeza de Nico Sabaré Cuidado que quedó corto Va Jacob Pelota del uno Sale con De la rosa Por el costado Cortito la pide Franco Aguirre Y cambió de punta Ahora la veo por izquierda Sacará De la rosa Saca De la rosa Abajó Fernández Para Aguirre Para Chamorro Para De la rosa La ha tirado adelante Parejito el partido Resultado incierto Para cualquiera de los dos Si vienen varios cambios Se va Fede González Se va Juanza Fernández Los autores de los goles Veremos quiénes vienen A la cancha Ahora ya repasamos Quién es en esa El 20 Vidal Vidal Y Caiafa Vidal y Caiafa a la cancha Saca Maciel Saca Maciel La bocha arriba Pasó de largo Bueno más Para Fernando Cáceres Vamos a hacer para sacar Que está como Marcador de punta izquierda Choco Dominguez Tirado al medio Como marcador central Mira al medio Intenta regañar a por ahí Rodríguez Lo traba bien Saque de arco Sí señor Repasamos los cambios Vamos entonces Vidal Por Gonza Fernández Caiafa Por Fede González Se gana Jacob Ahora tenemos entonces A Vidal por el medio Ahí vamos a repasar Entre lesiones y cambio Cambió toda la delantera Lo veo a Caiafa Por derecha Por el medio A Vidal Como dos enganches Sería Toloso Y Franco Aguirre Sacará Maciel Sacará el lateral Ganará Ancibia Sacará Maciel Juego contra Chamorro Tiro libre Como le dije En un partido Parejo Parte de ambos Con un resultado incierto Que va uno a uno Pochazo arriba Arriba va De cabeza arganearás Rebota Ancibia que la tiene Para Chamorro Para Ancibia de nuevo Toca viene para Franco Aguirre De memoria Todo lo hace para el costado Para Ledesma Se proyecta Enganchó bien para adentro Bueno la de Ledesma Le va a quedar centro que viene Le va a quedar Justito Le va a quedar Adelarraza Le va a darle Pegó Lindo el remate Se fue elevando Pero Creo que la más clara De la segunda etapa Una segunda etapa Que lo está costando Y mucho Agfa Saca el Pitu Saca Romero Saca el Pitu Subido corto Pero solito para Martínez Viene por el costado Viene Martínez por ahí Buena la marca de la Rosa Se viene otro cambio Tengo que confirmar quién es Porque no lo tenía Entre los suplentes En un principio Ingresó el 18 seguro Ya íbamos a confirmar quién es Porque no me lo habían pasado Sacará Maciel Saca Maciel Viene Quería Villoldo Pero no podía Viene para Franco Viene para Aguirre Al medio Para Tolosa Quiere venir de contra Pone la pausa Para De la Rosa Se complica Para el Mosquito Para la Ancibia La gocha arriba Quiere por ahí Pero nomás Dice que siga Si viene Vidal La veró por el costado Linda para Callafa Si lo tira puede ser Va Callafa Centro que viene Al área arriba Va La pirueta Fue buena la jugada La pirueta De Chamorro por arriba Ganó el Pitu Romero Saca el Pitu Otro mochazo mal La busca Callafa Si pasa Justito Choco Que la sacó Ahora el Capura Es Acfa Saca Aguirre Para De la Rosa Para Tolosa Reboto para Callafa La marca de atrás Sigue Tolosa Quiere por ahí Parece que va a Favio Y luego no más Apurado un rapidito De Callafa para Aguirre Amaga Va Aguirre Engancha buena la de Aguirre Se mete Favio eso Ese que sigue Pasó de largo Si viene de contra Si viene Fernando Cáceres Viene de contra Le pone velocidad Por ahí Cierra perfecto Sabaré Perfecto Perfecto Lo de Nico Fue la marca Sabaré que tira hacia arriba Pasa de largo Quería de espaldas Vidal quería Pasó para Aguirre Para Callafa Amaga Bueno la de Callafa Juega por ahí Saca El bochazo largo Será de Jacob Si señor De Ayambila Con De la Rosa Movido Ahora el partido Acfa que no se conforma Con el empate Va Tolosa Viene para Aguirre Va Aguirre La juega de primero Para Callafa Para Aguirre No fue buena El juego de Tolosa Sobre Martínez Le va a pegar el Pitu Romero El bochazo del Pitu Arriba fue Pica el balón De Chamorro en el medio Buena la de Chamorro Me estoy ganó Para Aguirre Buena la de Aguirre Linda la habilitación Es un poco larga Ir al Pitu Va Romero Para el Pitu Saca Callafa Para Callafa Juega el medio Para Franco Aguirre No fue buena Ahora si viene Franco Lo agarraron Sigue Franco Lo sigue agarrando Sigue Franco Fábola anterior Se viene Agfa Ahora buscándolo Tolosa que lo va a hacer Lo busca Agfa Ahora Se quedó un poquito Agrando Cáceres Se dio cuenta Agfa Y lo busca Tolosa Que la va a meter Centro de Tolosa Centro de Elías Arriba va Cabezazo Llegó por atrás Solito Maxi Ojeda No tuvo precisión Y veremos cuánto Habrá descuento Porque con el parate Que hubo Por la lesión De Oñate Y de Porta Y demás Veremos cuánto da Saca el Pitu Romero Saca el Pitu La bocha arriba Sacó de frente Perfecto El corte Le metieron desde atrás El foco de Choco Dominguez Contra Aguirre Jugaron rapidito Para Aguirre Engancha para adentro Buena ala de Aguirre Se le va un poco largo La pierde Y gofó de Aguirre Ahora Se le va a manejar al Pitu Si A Romero Saca el Pitu La bocha arriba Pasó de largo Es de Jacob Es de Ayambila Saca rapidito Apura Maciel que la tira afuera Al lateral Sacó rapidito Para Sabaré Panico Gancha a Nico Y fue Va Sabaré Para Franco Aguirre Va Franco Tiró la habilitación A ver si llega para Caiafa Puede ser buena Lo va a tirar Mira el área Va Caiafa Amaga Buena la de Caiafa Tiró por un lado Quiso ir por el otro Lo cerró bien Maciel Complementa a Domínguez Chamorro que le pegó La sacó de la cancha Directamente Pon rapidito Para Gargaras Margaras La tiró para adelante Para Rodríguez Pasó de largo Quiere por ahí Quiso nomás A ver que cobró Una amarilla segura A ver para quien No sé si es para Chamorro Para quien era No llegué a determinar Para quien era Pero amarilla seguro Mientras se nubla En la tarde De Rafael Castillo Tiro libre Para Fernando Cáceres Maciel Y Rodríguez Para darle Un sur de un derecho Es buena esta parada Fernández Cáceres A ver quien le pega Va a venir la orden Vendrá la orden nomás Se adelanta Maciel A Maciel le pegó Por arriba El remate de Maciel Sacará a Yambila Sale jugando Por el costado Con Maxi Ojeda Le pegó mal Pero le salió bien La tiraron adelante Linda la habilitación Viene Por el costado Viene Vidal Viene Valentino Para Ledesma Lo va a tirar justito El cierre bien De Centurión Que la saca Hacia arriba Hasta acá llegamos Fue final Parejito El partido El partido El partido 1-1 partido El 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 partido